para este vídeo vamos a estar hablando acerca de la paridad de una función cuando se le dice que la función es par o impar a qué se refiere eso y de manera gráfica cómo se representa empecemos yo espero que te haya suscrito y que hayas activado las notificaciones cierto mira cuando hablamos de paridad e imparidad de una función la mejor forma que creería yo de entenderlos a nivel gráfico y basado en eso también hay una representación analítica ahora mira esto para el caso de que tú tengas la fulana cajita de la función una función es par parábola esto presta atención una función es par si el número que está ingresando aquí siendo positivo o negativo pero el mismo número en valor absoluto piensa el piensa en el valor absoluto del número por ejemplo 2 y menos 2 su valor absoluto es el mismo cierto ahora bien si tú tienes básicamente que puedas tener una función que tú coloques un valor positivo y ese mismo valor negativo y que para ambos casos que genere el mismo resultado es lo que le llaman una función par si se le dice que es par cuando la función evaluada en un número a y la misma función evaluada en un número menos a el mismo valor pero con signo opuesto la función es par si estas dos cantidades son iguales son iguales por ejemplo ya en las gráficas anteriores que hemos trabajado si tú tienes una parábola que pasa por acá en el vértice mira lo que sucede si colocaría por ejemplo el menos 3 no está escala este gráfico y de este lado si colocas el 3 positivo en ambos casos te dio el mismo resultado recuerda que este valor en el eje y es el resultado que sale de acá que es la función evaluada en el número que se grafica en el eje y entonces esto en el fondo es la función evaluada en 3 y te da lo mismo que la función evaluada en menos 3 si eso se cumple estamos hablando de que la función tiene paridad ahora a nivel gráfico tú puedes saber rápido cuando una función es par imagínate que el eje y es un espejo y que a partir del eje y tú tienes una simetría a ambos lados del plano por ejemplo acá voy a quitar esto que tenemos acá un momentico de hecho con este mismo gráfico mira que si esto lo piensas como si fuese tu espejo lo que tienes de este lado lo tienes exactamente este otro lado hay una simetría cierto entonces mira que si tú ubicado aquí te aleja de esta distancia hasta acá te estás alejando igualito de este lado hay una simetría a eso se refiere una gráfica de una función par por eso es que tú cuando por ejemplo tienes ejercicios y te dicen diga si esa función es par o impar tú tienes que básicamente si es con un gráfico de una vez te das cuenta ahora si es de manera analítica aquí estamos hablando de una función par si la cosa es de manera analítica tú tienes que hacer simplemente una prueba imagínate que yo te digo f de x es igual a x al cuadrado más 5 sí y te preguntan será esto una función par tú dices bueno déjame probar aquí con un valor puedes hacerlo hasta genérico sin problema puedes hacerlo genérico f de a sería a al cuadrado más 5 y f del mismo número pero con el signo contrario sería menos a elevado al cuadrado más 5 la pregunta que tienes que hacerte es si estas dos cantidades dan lo mismo entonces en el fondo tú dices mira esto es base negativa exponente para el resultado es positivo de ahí que tienes en el de aquí abajito a cuadrado más 5 mira que si al final tú colocas el valor positivo o negativo los dos resultados te dan exactamente lo mismo entonces ahí dan efectos de paridad lo puedes calcular aquí porque colocamos un número genérico si puedes colocar 2 menos 2 3 menos 3 1 menos 1 etcétera lo importante es que haya una simetría lo que tenga el lado izquierdo lo va a tener del lado derecho ok entonces en el fondo esto es lo que significa la paridad de una función vamos a ver el caso de cuando es impar el caso de cuando es impar está un poquito conectado con esto solo que ahora la función evaluada en el número cuando da positivo te va a dar con el signo opuesto a que cuando tú la evaluas con el signo negativo tú dices con el signo opuesto bueno si si este es más el otro sería menos menos quien la función evaluada cuando evalúes valga la redundancia lo mismo con el signo negativo lo escriben así o también a veces algunas personas pasan este negativo por acá y escriben que f de menos a este es igual a menos f de a lo puedes ver de esta manera o de esta manera yo sinceramente prefiero representarlo así la imparidad porque es mucho más práctico mira que si tú tienes una gráfica vamos a utilizar la de la raíz cúbica de x la gráfica de la raíz cúbica de x ya la trabajamos era así te acuerdas la trabajamos anteriormente era así si esa es la gráfica la raíz cúbica de x mira qué sucede si tú colocas por ejemplo el 8 positivo si colocas 8 positivo la raíz cúbica de 8 te daría que da 2 de acuerdo pero qué pasa si colocas 8 negativo si colocas por ahí 8 negativo la raíz cúbica de 8 negativo sería menos 2 entonces mira lo que sucede al final estos dos valores son iguales pero con signos opuestos este de acá se puede llamar que es f de 2 f de 8 sorry este es f de 8 pero este de acá sería esto es un menos aquí este de acá sería f de menos 8 mira que básicamente tú estás teniendo que para 8 dio el 2 mientras que para el menos 8 dio menos 2 entonces en el fondo tú estás teniendo el valor positivo con el valor negativo los valores de f mira que aquí tendrías f de 8 aquí tendrías f de menos 8 pero son dos signos evaluando el número con el sentido opuesto con el signo opuesto pero los resultados uno dio positivo el otro dio negativo es decir dio con signos contrarios en otras palabras tú puedes decir que la función es impar si se cumple con esta condición en otras palabras mira cuál sería la simetría a nivel gráfico a medida que tú te alejas del origen en la gráfica a medida que tú te alejas del origen en este sentido estás teniendo también un espejo no en este eje sino en el otro de acá te estás alejando así aquí en sentido positivo y aquí en sentido contrario me refiero al signo aquí en sentido positivo y aquí sentido con el signo negativo pero se van alejando de manera simétrica cómo puedes saber tú también que la gráfica es impar tú haces así como vimos en la paridad que tiene que ser simétrico con el eje y es decir si tú doblas el plano te queda igual montada una sobre la otra aquí si tú doblaras esto hacia atrás mira que aparecería aquí este este gráfico aparecería acá así si tú doblas el gráfico de aquí para allá esto aparecería aquí y si lo vuelves a doblar hacia abajo queda montada una sobre la otra mira que si tú vuelves a doblar esto queda montada la gráfica una sobre la otra entonces la paridad tú te das cuenta cuando es par cuando básicamente tienes que la doblas esta se monta sobre esta cuando la doblas pero la imparidad la puedes pensar doblando en y y luego doblando en x y la gráfica se tiene que montar sobre la otra espero que haya quedado claro la condición de lo que es la paridad que sería esta de acá tenemos una condición para la paridad que significa la condición de la imparidad y puede darse el caso que tengas una función que no sea ni par y no sea ni impar simplemente una función distinta ok entonces esto sería básicamente lo que quería hablarte en este vídeo cualquier cosita cualquier duda lo dejan en los comentarios espero que haya quedado totalmente claro en epsilon academy.com vas a tener todo el material práctico para que puedas profundizar estos conceptos nos vemos por allá en las redes sociales arroba epsilon academy chao